Bueno, ahora sí, si les parece comenzamos, buenas tardes a todos y a todas, para los que no me conocen, antes de empezar, vamos de nuevo, arrancamos de nuevo, voy a mutear a todos, esto les puedo asegurar que no tiene nada que ver con las libertades individuales, se los prometo, es nada más que para que no haya ruido mientras hablamos, somos muy democráticos, pero los voy a mutear. Bueno, ahora sí, arrancamos de nuevo. Bienvenidas a todos y a todas, para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa y tengo un enorme, enorme placer de darles la bienvenida a otro encuentro de esto que llamamos Inspiradas. Inspiradas es una iniciativa que tiene como objetivo difundir la literatura y el arte hispanoamericano acá en Canadá, acá lejos, casi en el polo norte, y promover el intercambio cultural entre nuestros países de Latinoamérica y en actividades inclusivas, que nos incluyen a todos y a todas. Son charlas gratuitas, todos y todas son bienvenidos, y si nos dejan, la idea es inspirarlos a descubrir nuevas miradas, nuevas lecturas, nuevos cines, nuevos artistas. Es un espacio para disfrutar, para desenchufar un ratito, aflojar con Netflix, que le dimos de esta pandemia un montón, y nada, disfrutar un poquito de la poesía, de este encuentro entre amigos, los nuevos, los no tan nuevos, los conocidos, son todos, todos y todas muy, muy bienvenidos. Y estamos como en el cielo de hablar de la increíble Blanca Varela. Cuando fui a Perú hace muchos años, iba con mi trilce de César Vallejo bajo el brazo, sin saber que existía Blanca Varela. Y les puedo asegurar que me voló la cabeza, como se imaginara. Y quiero que sepan, para los que ya saben y para los que no, que estos encuentros inspirados serían imposibles, imposibles sin la generosidad de un montón, un montón de gente que nos ayuda, que nos apoya, que nos financia. Empezando por el Toronto Art Council, por el Consejo Canadiense para la Herencia de la Espana, del Hispanic Center, de la Universidad de York, muchos, muchos. Y en esta ocasión tenemos dos amigos nuevos, que es el Consulado de Perú y el Patronato de las Artes del Perú, que van acompañando. Es la primera vez, chicos. Les pido que háganme quedar bien, por favor, son amigos nuevos. Así que le vamos a dar la bienvenida al Consul General de Perú, acá en Toronto, Italo Hacha. Italo, ahora sí, el micrófono es todo tuyo, podés desmutearte libremente. Está muteado. Sí. Puedes desmutearte, Italo, ¿eh? Te juro que no lo estoy haciendo a propósito. Ok. Ahí está. Ahora creo que ya tengo audio. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Italo Hacha, Consul General del Perú, en Toronto. Desde hace ya dos años y medio, lamentablemente, hemos vivido un periodo de pandemia, como todos sabemos, bastante largo. Pero eso no ha sido, dice, para que el consulado también, a pesar de estos tiempos duros, difíciles, hayan podido también trabajar en el campo de la promoción de la cultura, del arte, justamente nos alegra mucho ver esta tarde que está Rosa María Lusa con nosotros, de la cultura, de la cultura, de la cultura, del Patronato de las Artes, del Perú en Toronto. Ha sido una aliada sumamente destacada durante este tiempo y te agradezco, Carolina, porque nos has hecho esta invitación y nos abres un espacio que quiero que sea mutuo. Quiero que también, inspiradas e inspirados, pueda también interactuar de una manera más ágil y activa con nosotros. De hecho, ya te he mandado un boletín que produce mi cancillería y te aseguro que de ahora en adelante vas a entrar, y todo tu grupo, a nuestra lista de distribución para que puedan tener acceso a este boletín que es producido por gente muy vinculada al arte y la cultura y a la literatura, sobre todo en Perú. Así que nos complace enormemente abrir este espacio de cultura con ustedes y interactuar con este maravilloso grupo, teniendo actividades inclusivas como esta y promover la literatura que tanto queremos, que tanto seguimos cultivando y qué mejor medio como estos para seguir interactuando y generar estos espacios de conversación. Como bien lo has dicho, qué lindo que esta tarde podamos ocuparnos de la obra literaria, de la poesía de nuestra recordada Blanca Varela, una trayectoria internacional impecable, que prestigia mucho al Perú, que es una cuna de grandes escritores, de literatos laureados a nivel mundial, y que como tú bien has dicho también, en un mes tan importante para nosotros porque se celebra el Día del Idioma Español en Toronto, ya por segundo año consecutivo y de aquí en adelante, lo cual nos enorgullece como latinoamericanos e hispanohablantes en general. La poesía justamente de Blanca Varela ha sido motivo de una publicación en estos boletines culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, justamente a inicios de mes, y ahí se refiere justamente a un libro que ha escrito Ana María Gasolo, intitulado En la punta de los dedos, aproximaciones al proceso creativo de Blanca Varela, que es una obra fundamental para todo aquel que quiera conocer sobre el trabajo de esta brillante escritora y poeta peruana. Así que muchísimas gracias por esta invitación, y bueno, tendré el placer de escuchar y compartir con ustedes esta interacción de esta tarde, gracias. Muchísimas gracias, Italo, de corazón, muchísimas gracias. Recuerden a los que son nuevos, para los que no son nuevos, y para los que son nuevos, que todo el material lo compartimos después en un mail que les mandamos mañana, vamos a mandar el link de la publicación esta que nos está hablando el Consul, y ahora sí, Rosa María, si querés dar unas palabras de bienvenida a la comunidad, y después ya arrancamos con nuestra charla. ¿Estás muteada, mi amor? ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto, muy bien, buenas tardes a todos los participantes de esta maravillosa reunión, yo soy Rosa María Lusa, directora del Patronato de las Artes del Perú en Canadá. Institución cuyo, uno de sus pilares es justamente la difusión del idioma español en Canadá, y la promoción hacia el desarrollo de escritores y poetas latinoamericanos, aquí en Toronto especialmente, así es que esto, esta reunión para nosotros como institución, y para mí de manera personal es un tremendo regalo, ¿no? Es un placer hacerles llegar, pues, mis más cordiales saludos a todos ustedes, en este encuentro maravilloso organizado por Inspiradas. Como peruana me siento muy honrada, realmente, de que esta tarde esté dedicada a la vasta obra de Blanca Varela, considerada, como bien ha comentado Ítalo, la más grande voz poética femenina peruana y una de las grandes voces latinoamericanas, ¿no?, de la poesía latinoamericana. Aplaudo la entusiasta iniciativa de Carolina Testa, gran amiga, ofreciéndonos un lugar de encuentro y de coincidencia a través de Inspiradas, nutriendo nuestro interés literario y convocándonos alrededor de magníficos expositores de las letras hispano-latinoamericanas, como es el reconocido poeta que está hoy con nosotros, Juan Fernando García. Le doy mi más cordial y especial bienvenida y disfrutemos, pues, de estos minutos que vienen. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rosa María, gracias por tus cálidas palabras. La verdad que es un placer enorme, enorme, tenerlos a todos y a ustedes dos en particular en este primer encuentro de Inspiradas Perú. Ahora sí, de la mano de nuestro queridísimo Juan Fernando García, vamos a entrar en el mundo de Blanca Varela. Para los que no lo conocen, Juan es poeta, escritor, profesor universitario, nacido en Mecochea, Argentina, publicó varios libros de poemas, La Aremita, todo, Ramos Generales, Morón, Sobre el Carapachay, Temporales, y hace muy, muy poquito, el último libro, Frente al Bosque de Pinos, que es precioso. Es editor del proyecto editorial Muchos Libros Felices, junto a Javier Muggeri, en el 2013 estuvo acá, en Canadá, en Banff, haciendo una residencia artística, y desde 1995, que por aquella época nos conocemos con Juan, dicta talleres de lectura y escritura en ámbitos oficiales y privados. Ha sido jurado de la premiación del género de la Género Poesía del Fondo Nacional de las Artes, y tiene publicaciones y colaboraciones en un montón, un montón de medios. Desde el 2020 nos acompaña en esta aventura que es Inspiradas, ayudándonos a recorrer, e inspirándonos a recorrer nuevos mundos a través de las letras. Además, este año, como novedad, va a ser el curador del espacio Diversidad Sexual y Cultura, Orgullo y Prejuicio, de la Feria del Libro 2022 de Buenos Aires, que después le vamos a dar novedades. Les aseguro que la vamos a pasar muy bien. Y ahora sí, Juancito, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Caro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ítalo y Rosa María también, y a todas las instituciones que acompañan Inspiradas. Para mí siempre es una alegría poder compartir, por supuesto, con algunas caras conocidas que vamos viendo desde el 2020, justamente, y que nos han acompañado y que es lo que hace que podamos seguir charlando sobre escritoras amadas. Este es el caso de Blanca Varela. Cuando con Caro comenzamos a pensar este ciclo de literatura latinoamericana, inmediatamente apareció el nombre de Blanca Varela, porque es una de mis poetas favoritas de estos años, de estos últimos años. Y también porque, sabiendo un poquito, yo no soy un especialista en historia de la literatura del Perú, pero sí conozco algunos y algunas poetas fundamentales para nuestro continente. Entonces, yo creo que Blanca Varela siempre empiezo con estas afirmaciones que son un poco grandilocuentes, y después vamos a demostrarlo en los hechos, que es la obra misma, que es una de las cumbres de la poesía latinoamericana, y una de las voces más potentes de la poesía escrita por mujeres en nuestro continente. Ahí voy a hacer siempre una especial mención, digo, no ponemos todo en la misma bolsa, porque justamente la historia de la literatura, o por lo menos la historia del siglo XX, tenemos que hacer esa diferenciación para saber con qué bueyes haramos en la literatura hispanoamericana y en la poesía. Yo quiero hacer un acercamiento a la obra. Siempre aclaro que vengo a compartir una mirada, que es la mirada de un poeta argentino, y algunos poemas, que son los que me gustan y que forman, creo yo, de alguna manera la poética, en una selección caprichosa, seguramente, porque tiene que ver con el gusto, y muy breve y muy condensada, pero que de alguna manera vamos a compartir después algunos poemas, tan cuenta de esa obra tan vasta, tan profunda, además, y por momentos también críptica. No es una escritura fácil, digamos, antes de que se prendieran las cámaras estábamos charlando sobre la influencia de Vallejo, la figura de César Vallejo para toda la poesía del siglo XX. Bueno, esto también es el eco en Blanca Varela, también lo vamos a ver. Digo, porque justamente, cuando hablamos de la poesía peruana, así como una generalidad, el primer nombre que aparece es César Vallejo, porque César Vallejo es todo, y todo está ahí, y nos sigue interpelando, no es una obra que se cierra, todo lo contrario, cuando uno llega a la obra de César Vallejo ve ahí como una especie de crisol enorme que irradia todavía en el presente de la poesía latinoamericana. Entonces, ahí tenemos que sumar algunos otros nombres que tienen que ver con mi experiencia de lectura de la poesía peruana, entonces, además de Vallejo, podemos hablar de Martín Adán, de Carlos Germán Belli, de Jorge Eduardo Eielson, de Javier Sologuren, de Emilio Westphalen, todos estos nombres, y más en el presente, José Guatanave. Cuando armé la gacetilla y compartimos con Carlos ese texto que es como la presentación, yo decía que podríamos armar un arco entre César Vallejo y José Guatanave, y en el medio, así como una figura totémica y única, está Blanca Varela. No quiere decir esto, que esto se cierre acá, sino que, digamos, creo yo, y ahí es donde viene mi experiencia de lectura, puedo decir quiénes son los poetas hoy más leídos de Perú en el presente, y puedo decir en Argentina, para no hacer un estudio, para no hacer un censo que no voy a poder sostener con ejemplos. Creo yo que en la actualidad la poesía de José Guatanave y de Blanca Varela despierta un interés, y son las figuras más convocantes, las más leídas. Yo tengo el orgullo de dar clases en la Licenciatura en Artes de la Escritura, en la Ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la Universidad Nacional de las Artes. Integro la cátedra del Taller de Poesía I, entonces tenemos a muchos ingresantes que recién entran en la carrera, y siempre hacemos un ejercicio, tenemos una selección de poesía latinoamericana, contemporánea, digo que atraviesa todo el siglo XX, contemporánea del presente, de escritores muy consagrados, y siempre cuando empiezan las clases, ahora que tenemos la posibilidad de hacer la clase presencial, lo pude vivenciar hace una semana, les proponemos que de esa selección poética, que son casi 300 páginas, elijan aquellos poetas que conozcan menos, o que no conozcan directamente, que sea una sorpresa, para salir de la zona de confort. Es tan linda la zona de confort, pero bueno, a veces hay que salirle. Entonces, esa experiencia la hacemos siempre, porque es como para que se familiaricen, y sobre todo porque la narrativa siempre gana la partida, en una carrera como esa, y como en general, cuando hablamos de literatura peruana, seguramente aparecen nombres de algún narrador, algunos narradores, los premios, como decía Ítalo, tiene un premio Nobel, Perú también, pero en ese ejercicio, y por eso digo, esto pasó la semana pasada, pero puedo dar cuenta de los años anteriores, desde el 2016, que está la carrera, hay un encuentro conmovedor, con la poesía de Guatanave y de Blanca Varela, a quienes no conocen la mayoría, y podría ser también una estadística de la edición de José Guatanave, porque de Blanca Varela estamos esperando la edición de su poesía completa, que tarda en llegar a 13 años de su muerte, todavía no tenemos, por lo menos en estas costas, una obra completa. Ahora Ítalo va a empezar a presionar, no te preocupes, después te encuentro, Ítalo va a empezar a presionar. Hay que aprovechar a los funcionarios para presionar, es verdad, no es responsabilidad del Estado, y sí es responsabilidad del Estado, de las bibliotecas nacionales, hay que atender a esto, pero por supuesto es un reclamo muy local, muy porteño, pero digo, la obra completa de Guatanave, que ha sido editada en España por pretextos, sigue agotándose, y eso lo vemos, podríamos ir a una librería acá y preguntar, digo, se sigue agotando, porque sigue teniendo una demanda. Los estudiantes descubren a Guatanave y a Blanca Varela, primero porque a César Vallejo seguramente, o por algún poema escolarizado, o por algo que les suena, aunque sea su nombre, pero conocen un poco más. Y esos descubrimientos a mí me parecen, bueno, de ahí voy a partir también, para contar de alguna manera, de esa conmoción que produce el primer encuentro con la poesía de Blanca Varela. Entonces, ahí voy a establecer mi comienzo y mi entrada en Blanca Varela, que tiene que ver cómo me encontré yo con las mismas circunstancias, digamos. Acá hemos hablado de poesía uruguaya, de Paraguay, de la literatura del Paraguay, hoy nos toca Perú, pero podríamos hablar también de la literatura chilena, y tenemos un puente que no está frecuentado. Nos faltan ediciones. Supongo que un peruano dirá lo mismo de la poesía que se produce en la Argentina. Nos falta aceitar ese puente editorial, que es que nos lleguen como novedades, que sepamos qué se está produciendo. Tenemos un vacío ahí importante. Las grandes editoriales que manejan el monopolio de las ediciones en Latinoamérica, también tienen restringido lo que llega, digamos. Ese es un tema para conversar en otro lado, pero nos está faltando eso. Entonces, yo voy a dar cuenta de cómo fue mi encuentro, porque me parece que es interesante pensar cómo nos llega la literatura, cómo llegamos algunos escritores. Y esto que les decía, la narrativa siempre gana la partida. Siempre encontramos algún libro, alguna novela, cuentos, y con la poesía nos quedamos ahí a mitad de camino. La curiosidad, o alguien que viaja, o algún conocido que tenemos, o algún peruano en la Argentina. Para nosotros, la comunidad peruana es riquísima en la Argentina, y tiene una profunda tradición histórica, y tenemos la suerte en Buenos Aires de tener un montón de restaurantes peruanos a los que podemos ir a comer, y también en el trabajo diario vemos a la comunidad peruana. Eso me parece que es también un acercamiento muy histórico y profundo de muchos años. A fines de los ochenta apareció en Buenos Aires una antología que se llamaba El libro de unos sonidos. Todo lo que yo nombre hoy, o que muestre, después vamos a mandar las imágenes, las tapas, y también la información. Como para que sepan de qué estoy hablando y que no por ahí se les pasa en el fragor de la charla o voy muy rápido y no logran anotar. Pero este es el librito que se llama El libro de unos sonidos. Catorce poetas del Perú, ediciones de Último Reino, la editorial Último Reino fue muy importante para la poesía argentina y latinoamericana en fines de los ochenta y principios de los noventa. Este librito, que verán, tiene un tamaño muy amable, precioso, con unos dibujos, con unas pinturas, unas tintas. Fue realizada, esta antología fue realizada por Reinaldo Jiménez, que es un poeta peruano-argentino, hijo de peruanos, llega a la Argentina muy chico, pero tiene una raíz muy fuerte que hace que pueda decir, sin temor a equivocarme, peruano-argentino. Por lo que él ha hecho también por la difusión de la cultura peruana en la Argentina y en esa extensión, diría, en esta parte del cono sur. El libro de unos sonidos tenía catorce poetas, algunos de los que nombré antes y una única mujer, que era Blanca Varela. Esta edición tiene una selección de cinco o seis páginas y con ningún dato más que los libros publicados y la fecha de nacimiento. A la hora de publicar este libro, Blanca Varela tenía cinco libros. ¿Cómo se repite este patrón, Juan, de grupo de hombres y ella destacada? Una mujer o dos. Sobre todo para esa generación. En el presente esto se ha abierto, y vamos a ver cómo lo vinculamos con otras figuras de la poesía del cono sur. No digo Sudamérica, de esta parte, porque si no me iría muy arriba y por ahí peco de desconocimiento. Mi lectura fue unos años después y también lo importante de esta antología es que la gran mayoría de estos poetas, Javier Abril, Martín Adán, Carlos Germán Belli, Francisco Bendezú, Leopoldo Chariarse, Eielson, que además es un artista que está en la colección del Museo de Arte Latinoamericano, Eielson, Américo Ferrari, César Moro, Carlos Oquendo de Amar, Alejandro Romualdo, Sebastián Salazar Bondi, Javier Sologuren, Blanca Varela y Emilio Westphalen. Algunos de ellos eran editados por primera vez en la Argentina. Nunca habían sido editados, ni siquiera antologados. Entonces, mi reconocimiento es por supuesto para Reinaldo Jiménez, que además de editor de este libro, que además tuvo una edición ampliada, también en una revista que editó durante varios años, se llamaba Zetze, también aparecían poemas, poesía contemporánea del Perú. Para mí esto fue como una caja de regalos, digamos, y conmovedora, descubrir esas voces que después sí pude ir rastreando en algunas ediciones como del Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, que han editado algunos de estos poetas. Ese puntapié, esa llave, creo es lo que me llevó luego a encontrarme con un libro que editó el Fondo de Cultura Económica que es Canto Villano, que no lo puedo mostrar porque no lo tengo. Pero Canto Villano es un libro central en la obra de, voy a volver sobre esto, pero es un libro central en la obra de Blanca Varela. Canto Villano es un libro de la década del 70 y donde ella tiene ahí su obra ya en una alta calidad y quizás un momento más alto y esa edición del Fondo de Cultura tenía además una selección de los libros anteriores. Por lo tanto, ese puntapié que dio la antología de Reinaldo Jiménez se continuaba en la posibilidad de encontrarme con un libro como el de Fondo de Cultura de Canto Villano. Mi agradecimiento a Reinaldo Jiménez por ese rol de difusor que es lo que hace que uno pueda pueda encontrarse con estas joyas, con estas gemas. Como dije, no soy un especialista en literatura peruana, pero voy a poner un poquito del contexto de la obra de Blanca Varela para quienes no conocen nada, algunos datos que nos puedan, podamos poner a esa obra en cierto contexto. Nació en Lima en 1926, falleció en el 2009, en el 26 y se la vincula generacionalmente a lo que se llama en Perú la generación del 50. Ustedes saben que cuando hablamos de generaciones literarias, diría yo hasta posiblemente la generación del 80, digo, el 80, el 1980, digo, puede ser o para englobar y manejar un nivel de generalidad que, digamos, donde entran casi todos, o un encorsetamiento, digamos, porque siempre hay alguien que se corre un poco de esas características que tienen a veces como de manual las generaciones, pero la generación, digo, porque puede excederla y va más allá de lo que la generación a veces, o los que hablan de la generación, o los historiadores de la literatura, ponen como parámetros para acercarse a una obra. En ese sentido, digo, hablo de encorsetamiento, yo creo que excede mucho a sus contemporáneos también, sin negar el valor que tiene, como les decía, todos estos poetas que nombré, de los que están antologados ahí, o los que nombré antes, son la gran generación de poetas después de Vallejo. Yo digo siempre que cada país que ha generado ese nivel de poeta, esa altura de poetas como Vallejo, tienen serios problemas después, porque siempre se enfrentan, no parricidio, no parricidio, siempre se enfrentan a esa figura, Vallejo da para otra charla sin lugar a dudas, porque eso, sus ecos llegan hasta nosotros y hasta el presente, podríamos decir, pero, como los narradores argentinos tienen problemas con Borges, los poetas no, pero sí los narradores, que siempre se enfrentan, siempre es ahí, digo, bueno, Vallejo participa de ese problema, ¿no? Yo comentaba esto antes de la charla, que Blanca Varela decía que para los que crecieron a la sombra de Vallejo, todo poeta joven parece anémico a su lado, a mí fue una imagen que me causó una simpatía muy grande, porque es verdad, o sea, es muy difícil crecer a la sombra de un poeta de tanta contundencia. Totalmente, totalmente, además porque eso, bueno, porque Vallejo hizo todo, digo, hizo todo, digamos, entre la vanguardia y la poesía política y el arte por el arte, como quieran denominarlo, y expandió así su poética de manera increíble, digamos, todavía nos interpela, ¿no? Pero bueno, de esa generación hablamos de narradores, de poetas, de dramaturgos, de ensayistas, digo, voy a nombrar gente que ustedes conocen en la narrativa, como Julio Ramón Ribeiro, como Manuel Escorza, que ha sido tan leído también en la Argentina, en poesía, además de Blanca Varela, en la generación del 50, está Belli, Carlos Germán Belli, Javier Sologuren, Sebastián Salazar Bondi, que también va a destacarse en el teatro peruano, Salazar Bondi, ¿no? Dos o tres características muy generales de la generación del 50, tiene que ver, con un lado, con las marcas de la vanguardia, la reivindicación de la obra de César Vallejo, como un paradigma estético, y el pensamiento crítico de José Carlos Mariátegui, digo, entonces hay una fusión ahí, una generación también vinculada, digo, politizada, en el sentido de tener como interés o una mirada o un compromiso social, podríamos decir, o una mirada social, ahí el pensamiento, una fusión entre el marxismo y el existencialismo, podríamos decir, en ese sentido, y también se focalizan las tensiones urbanas, la ciudad como una zona de conflictos, y para la poesía, ese grupo se lo denominó neovanguardista, porque claro, es eso, es como una reivindicación de Vallejo en ese trabajo con la lengua, ¿no? Y el grueso de esa generación se reunió alrededor de una revista, que es la revista Mar del Sur, y una de las guías, además de Vallejo, que es como guía tutelar, fue Emilio Adolfo Westphalen, que va a ser considerado un maestro para Blanca Varela, ella lo va a nominar un maestro, que era un poco mayor que ellos, unos 10, 15 años mayor que la mayoría de los poetas del 50, a estos que ya he mencionado, no los voy a volver a mencionar, pero si tenemos que hacer un paralelo con otras poetas, digo, porque nombrar a Blanca Varela sola en este concierto de autores, no es raro, no es extraño, pero esta es una realidad que pasa en toda Latinoamérica, salvo Uruguay, que es más flexible, pero podríamos decir que es contemporánea, por ejemplo, de Olga Orozco, en la Argentina, de Amelia Biagioni, que es más grande, pero su obra es contemporánea a la de Orozco, a la de Blanca Varela, pienso en Ideas Vilariño e Ida Vitale en Uruguay, pienso en Estela Díaz-Barín en Chile, que son de verdad poetas fundamentales para su historia literaria y que lidiaron de alguna manera en contextos muy masculinos, muy patriarcales, muy machistas. Vamos a entrar en la poesía de Blanca Varela, un poco por eso nombré a Westphalen, es concebido el maestro, yo tengo un libro, esto lo voy a mencionar pero no va a entrar, cuando empecé a preparar la charla hace un tiempo busqué la bibliografía que tenía cerca, los ensayos, y hay un libro precioso del Fondo de Cultura Económica que se llama Escritos Varios sobre Arte y Poesía, Emilio Adolfo Westphalen, un libro bastante interesante, entonces claro, el maestro de Blanca Varela fue ahí, te voló la cabeza, ¿qué iba a decir sobre Blanca Varela? Bueno, no hay ni una mención, si hablamos de machismo, de literatura, esto es un catálogo de una mirada de hombres sobre hombres, de arte y de literatura, eso es una deuda, eso es una deuda, no hay ni una mención, entonces bueno, por eso digo, no va a entrar en la bibliografía que les voy a mencionar, pero me gustaba, porque volví varias veces, digo, bueno, por ahí yo me estoy perdiendo algo en los textos sobre, no, su generación, todos los muchachos que nombré antes están analizados, o hay un acercamiento de Westphalen a esas obras y no a la de Blanca Varela, se lo perdió, se lo perdió él, pero bueno, lo estamos recordando, en este encuentro se lo estamos recordando. Claro, pero hay de Westphalen, los elementos de la poesía de Westphalen que toma Blanca Varela, que tiene que ver con la crítica del lenguaje y un trabajo sobre el lirismo o la creación de un lirismo que no pierde de vista la inteligencia como un imperativo ético, y lo vamos a ver de distinta manera, pero por supuesto, como estoy entrando lentamente, diré que hay un hecho biográfico que marca los primeros años de nuestra poeta, que tiene que ver con el viaje a París a fines de la década del 40. Ella llega a París en el año 49, junto con quien era su esposo, el artista visual, el artista plástico Fernando de Cislo, espero estar pronunciándolo bien, Fernando de Cislo. Ella se va a quedar diez años en París y se va a vincular de forma muy estrecha, amistosa, con Simón de Beauvoir, de verdad, hay una amistad, y no es que conocieron a todos, pero digo, una amistad con Simón de Beauvoir, con Henri Millot, el poeta francés, con Giacometti, el artista plástico, y también con Octavio Paz, cuyo encuentro va a ser decisivo para la difusión o la internacionalización de la obra de Blanca Varela, porque va a ser el encargado de escribir el prólogo de ese primer libro del año 59, que es Ese puerto existe. Y vos sabés, Juan, que cada vez que lo leo me causa mucha gracia lo de Ese puerto existe. Sí, lo voy a contar, lo voy a contar, no me spoileo. No te spoileo. Por favor. No te spoileo. Gracias. Gracias. Porque es un detalle interesante, por supuesto. hermoso. Y además está, no solo lo releva ella, lo cuenta Blanca Varela, sino también que aparece, hay un libro de memorias que es muy encantador, que es esta memoria de Fernando de Cislo, que se llama La vida sin dueño. Y por supuesto, buena parte de este libro, ellos se divorciaron, no terminaron juntos, pero buena parte de la vida y la vida también artística, porque tenían casi la misma edad de Fernando y de Blanca, está contada acá y tiene que ver un capítulo muy particular con el encuentro con Octavio Paz. Y lo cuenta también él. Ella va a contar esto, que el libro, este primer libro se iba a llamar Puerto Supe, como el poema que abre el libro. Entonces, esto que voy a leer, que es lo que reproduce Fernando de Cislo, es lo que ella ha contado. Octavio Paz le dice, eso de Supe en español no significa nada, nadie va a saber qué es, es como una adivinanza. Octavio le dijo Blanca, pero ese puerto existe, ese es el título, ese puerto existe. Y así se publicó en el año 59, ese puerto en la Universidad Veracruzana, a instancias de Octavio Paz, que lo manda. Y armé este arco temporal que de alguna manera signa la obra poética, la obra, perdón, la edición, la obra editada de Blanca, que tiene que ver con periodos de mucha escritura, pero arcos de temporales grandes, diez años. Ella llega a París con estos poemas, pero que sigue escribiendo y sigue engordando ese libro. Esto que mencionaba Ítalo de esta publicación y este ensayo sobre Blanca Bareda, da cuenta de justamente ese trabajo en cuadernos, en libretas, ¿no es cierto? Porque lo leí antes de entrar a clase, así que sé de qué habla el boletín, porque me interesa particularmente. Bueno, ese trabajo minucioso y casi artesanal de la obra, de su propia obra, como si no la apurara ni al mercado, por supuesto, nunca el mercado apura la poesía, y con mucha atención, eso es interesante, porque, digo, fluye la obra, pero en arcos temporales grandes, estos son diez años, ¿no? Estos son diez años. Les voy a leer ahora un fragmento de la memoria de Fernando de Cislo que menciona este viaje a París. Blanca Barella entró en mi vida con la naturalidad de lo afín, lo cercano. Vivimos juntos los primeros deslumbramientos de la razón y el arte de la amistad, la camaradería, la complicidad. Compartimos las ganas y propósitos de cambiar el pacato ambiente limeño y acercarlo en la medida de lo posible a lo que sucedía en Europa. Por eso, viajar a París fue la realización de un sueño y vivir en París era el primer paso en busca de nuestro destino. Claro, para irse en el año 49 se casaron. Quizás él reconoce que la familia de Blanca era más liberal pero claramente la presión de su propia familia hicieron te vas a ir casado y así fue que se casaron el 19 de agosto de 1949 el mismo día en que zarparon a París. Entonces, bueno, de aquel prólogo que escribe Octavio Paz para ese puerto existe también quiero leerles un fragmento que es de alguna manera un retrato de aquellos días una pequeña semblanza de esos días el prólogo que aparece en el primer libro en la edición del 59 pero que Octavio Paz después lo va a reproducir en un libro no tengo la edición del 59 en un libro que se llama Puertas al campo que son varios ensayos sobre literatura y pintura miren que interesante porque no es lo que voy a leer pero mencionando esto del lugar de la mujer en la poesía Octavio Paz reconoce ese lugar la escritura femenina podemos discutir el término no importa pero habla de una escritura de mujeres que hay una diferencia lo menciona en ese prólogo que es algo que al principio y lo vamos a ver después en un poema quizás aparece un poco distanciado ese sujeto poético me estoy adelantando igual por ansioso nada más pero quiero decir que eso que estamos diciendo que aparece que en un contexto Octavio Paz ya lo ve primero porque él ha sido podríamos hacer una relación muy directa la relación que él tiene con muchas mujeres Elena Garro lo hubiese mandado a matar lo agarró lo agarró lo hubiese mandado a matar eran muchos celos porque además era un don Juan no perdonaba igual ella también tuvo sus aventuras pero piensen que por la misma época unos años más años menos él era cónsul mexicano en en París o agregado cultural no sé la figura diplomática hizo mucho por escritores latinoamericanos en Argentina nosotros tenemos el caso de Alejandra Pizarnik a quien le va a escribir un prólogo maravilloso para un libro que este año está cumpliendo 60 años que es Árbol de Diana un libro fundamental para la literatura argentina para la poesía argentina bueno Octavio Paz también es un lector ideal para una poeta como Pizarnik que era unos años 10 años más joven que que Blanca Varela para poner después la voy a nombrar otra vez para poner en el contexto de estas escritoras leo lo que dice Octavio Paz en este prólogo no creíamos en el arte pero creíamos en la eficacia de la palabra en el poder del signo el poema o el cuadro eran exorcismos conjuros contra el desierto conjuros contra el ruido la nada el bostezo el claxon la bomba escribir era defenderse defender a la vida la poesía era un acto de legítima defensa escribir arrancar chispas a la piedra provocar la lluvia ahuyentar a los fantasmas del miedo el poder y la mentira había trampas en todas las esquinas la trampa la trampa del éxito la del arte comprometido la de la falsa pureza el grito la prédica el silencio tres deserciones contra las tres el canto en aquellos días todos cantamos y entre esos cantos el canto solitario de una muchacha peruana Blanca Varela el más secreto y tímido el más natural miren que hermoso como lo dice es hermoso primero que habla de la relación es hermoso porque además entre ese canto por supuesto que además después va a ser la identificación de canto y canto villano va a ser casi como una marca en Blanca Varela pero miren como lo dice porque además dice no creíamos en ese plural ese encuentro no solo con Blanca Varela sino con otros escritores que andaban por ahí también como un gesto una mirada generacional es hermoso ese texto y de alguna manera Octavio Paz nos habla de ese encuentro que diez años después recupera para escribir el prólogo de ese libro ese encuentro en el año 49 50 cuando se conocieron para hablar de la poesía de Blanca Varela leemos vamos a leer juntos vamos a entrar a la poesía estoy bastante bien con el tiempo pero nos vamos a quedar un poquito en la poesía a mí lo que más me gusta además de tener la posibilidad de transmitirles mi cariño y mi afecto más allá del conocimiento más amplio o más acotado es poder compartir una experiencia de lectura de la poesía sin demasiado análisis sino que nos podamos quedar en las imágenes que convoca en la utilización del lenguaje en el mundo que convoca Blanca Varela en esta selección que armé y quiero compartir con ustedes entonces vamos a empezar con justamente puedo compartir Caro Puerto Supe Está mi infancia en esta costa bajo el cielo tan alto cielo como ninguno cielo sombra veloz nubes de espanto oscuro torbellino de alas azules casas en el horizonte junto a la gran morada sin ventanas junto a las vacas ciegas junto al turbio licor y al pájaro carnívoro oh mar de todos los días mar montaña boca lluviosa de la costa fría allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres allí destruyo la jaula de las aves pequeñas destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines están mis horas junto al río seco entre el polvo y sus hojas palpitantes en los ojos ardientes de esta tierra a donde lanza el mar su blanco dardo una sola estación un mismo tiempo de chorreantes dedos y aliento de pescado todo en una larga noche entre la arena amo la costa ese espejo muerto en donde el aire gira como loco esa onda de fuego que arrasa corredores círculos de sombra y cristales perfectos aquí en la costa escalo un negro pozo voy de la noche hacia la noche honda voy hacia el viento que recorre ciego cupilas luminosas y vacías o habito el interior de un fruto muerto esa asfixiante seda ese pesado espacio poblado de agua y pálidas corolas en esta costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas el que ocupa esa rama bastía el que no quiere ver la noche aquí en la costa tengo raíces manos imperfectas un lecho ardiente en donde lloro a solas perdón por cortarlo un lecho ardiente en donde lloro a solas bueno ahora sí ahora sí me fui demasiado rápido me parece voy a responder perdón porque nunca miro el chat porque me distrae pero ese párrafo que leí de Octavio Paz es el prólogo que escribe para ese puerto existe y que está debe estar por ahí compilado en otros ensayos porque la edición que tengo de puertas al campo que es donde aparece también no quiero hacer brillo con un Magritte por ahí en la etapa está acá compilado también bueno perdón me fui un poco rápido pero quería yo acá es interesante ver vuelvo claro que están los ecos de Vallejo pero con una tensión en el modo de adjetivar o de vincular el sustantivo y el adjetivo que es más personal si quieren pero digo esa esa ida a la infancia esa familia que aparece ahí que en Vallejo es tan también tan tan imponente también está en este puerto supe ahí está el eco de Vallejo también con alguien que está escribiendo una obra personal por supuesto a mí me interesa ese sujeto poético masculino digo quien habla en el poema sería cuando hablo de sujeto poético quien habla bueno no logra posiblemente por inexperiencia por pudor por timidez esa timidez de la que habla Octavio Paz ponerse poner un sujeto poético femenino dice hacia el final sobre todo esto va a cambiar esto por supuesto no permanece tiene que ver seguramente con un gesto de época y de aceptación si quieren pero eso deberán responderlo a los especialistas para mí es una intuición en esta costa soy el que despierta por supuesto podríamos decir que es un masculino general pero la poesía la voz poética de la mujer en la poesía no hace ese tipo de concesiones tan fácilmente pero ahí aparece eso y Octavio Paz también tira esta punta no es que se me ocurra a mí solamente esa timidez cierto pudor en femenino que después se va a evaporar va a cambiar me encanta porque ya estamos yo en realidad dejo de compartir pantalla porque me gusta ver así como verles a la mayoría acá solo veo una selección es eso un poco me parece luego de ese puerto existe aparece un periodo fluido pero con estos arcos temporales que les decía con lapsos que indican yo creo una tensión sobre la palabra sobre el trabajo con la palabra esa atención sobre ese trabajo arduo trabajo que nos permiten ver como si no les fuera tan fácil largar cada libro me parece que eso lo pueden ver seguramente los especialistas porque uno ve que en los arcos temporales es como si fuera un continuo vamos del 49 al 59 el libro se edita en el 59 vamos del 60 al 63 y el libro se edita en el 63 es como si no hubiera no hubiera parado como si fuera un sinfín pero sin embargo para nosotros siempre la edición es lo que nos marca esos tiempos y por supuesto que después de París se va a ir a Florencia se va a ir a Washington y después va a volver a Perú para viajar solamente a Estados Unidos y a París y alguna vez a Londres pero se afinca en su Perú natal y además una trayectoria a partir de la década del 60 después de este primer libro y en los 70 cuando llegamos a Lantovillano que se empieza a solventar se empieza a ser traducida no es una desconocida yo creo que las lecturas esquivas tienen que ver con esto que hablaba al principio también y a veces con los sesgos machistas en las ediciones pero es importante eso un espíritu tímido de no dar demasiadas notas cuando uno busca no hay muchas hay escritores que dan nota todas las semanas podríamos decir pero hay algo que ella reserva vuelvo a esta palabra que me gusta de esa timidez o como diría Silvino Ocampo del lado del secreto digamos muy atenta a su obra para tener que hablar estar hablando tanto los libros que le suceden a ese puerto existe son y van a tener un poema de cada libro hasta su último libro editado luz de día del 60 al 63 valses y otras falsas confesiones del 64 al 71 miren cuántos años pero por eso digo es como si no parara solo que necesita el tiempo de constituir un libro que no es el rejunte de los poemas hay una coherencia hay una una armonía hay un hilo conductor no es el 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 eso el rejunte no canto villano que va del 71 al 78 y acá yo creo es uno de los altos momentos de su poesía que puede aunar aquel espíritu neovanguardista con una mirada social ya desde el título después ejercicios materiales del 78 al 93 ahí el arco temporal es el más largo es el más amplio 15 años de de producción sin editar luego viene el libro de barro del 93 94 que son unos condensados poemas en prosa que ahí tiene un eco que lo vincula a otro libro de barro que es el de Gabriela Mistral muchos años antes concierto animal del 99 qué lindo que puedo mostrar concierto animal un amigo me trajo una vez de Perú de Lima esta edición preciosa miren ese después Juancito después lo mostrás de nuevo porque estás compartiendo pantalla es verdad que no lo van a ver entonces lo ven muy chico es verdad y el último libro El falso teclado en el año 2000 es el mismo año en el que aparece su obra reunida en España editado por Galaxia Gutenberg que tiene un título precioso que es donde todo termina abre las alas antes de me puedo ir para mostrar los libritos acá así me ven qué dice Paula Álvarez desde desde La Plata donde todo termina abre las alas es la poesía reunida del 49 al 2000 este es mi tu perlita mi manantial incesante y mostré antes concierto animal que es este esta edición es un peruano que linda peiza peiza poesía de Lima hermoso hermoso con pajaritos y falsas notitas musicales ahí en ese raro pentagrama bueno el concierto animal bien ahí hice un recorrido muy rápido a grandes rasgos podría decir de la poesía de Blanca Varela para poder volver a ella sin mucho lastre teórico o intelectual digamos que no es una poesía confesional no es una poesía de denuncia ni es una poesía panfletaria aunque pueda tocar todos estos ribetes no es una poesía de la experiencia indaga en las posibilidades del lenguaje y ahí reside creo yo su iluminada permanencia con un profundo humanismo que también se vuelve creo yo a la distancia un espejo de época de la época que le tocó vivir y eso en una combinatoria que tampoco escapa a la ironía y al humor si hay algo que no caracteriza la poesía de Blanca Varela es la solemnidad es cero solemne y con los años creo yo hablé de lastres creo que los propios lastres que a veces los poetas o las poetas tienen en su entorno los fue largando y se volvió muy divertida irónica casi hasta con una beta erótica por momentos pícara pícara y eso creo que es lo que la hace encantadora siempre por supuesto que un poeta uno entiende lo que dice o atisba lo que dice leyéndolo y volviéndolo a leer pero bueno yo elegí poemas que no nos iban a que son como eso como pantallazos son como fulgores de su poesía que considero arman su poética quiero decir algo que dice Octavio Paz para cerrar y volver a la poesía y quedarnos ahí los minutos que restan que son unos más dice Blanca Varela es una poeta perdón es una poeta perdón en el original dice es un poeta y a mí me pareció un poco fuerte entonces lo corregí lo corregí Octavio Paz entonces digo sí me parece discúlpenme pero había que ajustarlo Blanca Varela es una poeta de su tiempo y por esto mismo una poeta que busca trascenderlo ir más allá apenas escrita la última frase siento su inexactitud en poesía no hay más allá ni más acá dice Octavio Paz y luego sentencia que Blanca Varela es una conciencia que despierta una conciencia que despierta ah claro ahí dice está bueno esto que dice Paula en ese verso que dice allí destruyó con brillantes piedras la casa de mis padres cuánto de nacimiento hay ahí claro cuánto de cómo llegar a esa costa quemando y los padres y esos padres también pueden ser los padres literarios la generación que les golpea ahí la puerta totalmente gracias Paula bueno un par de veces le preguntaban si Valses era porque la mamá era compositora de Valses y ella casi simpáticamente dice no no tiene nada que ver Valses lo escribí en Nueva York lejos de Perú dedicado recordando Lima recordando Perú no tiene nada que ver con mi mamá hablando de padres claro el rasgo el rasgo autobiográfico ahí bueno seguimos vamos a a leer vamos a al o a leer algunos más o a leer carta cuando habla del trabajo que ella hace con el lenguaje poético es porque toma muchas veces como con el género carta o el epitafio o el currículum y lo torsiona una vuelta ahí a eso que por ahí tiene como su protocolo podríamos decir y la poesía o el lenguaje poético entra ahí para también decir otra cosa o de otro modo fruto abierto que el aire no corrompe hoja sin mella jamás ennegrecida hacia ti va la sangre y vuelve sin peligro sin puentes en ti reposa el pensamiento reloj solar noble colorante estío de mi casa por ti se educa al lobo y se devuelve el roedor a su nido hermana tu rostro blanco cerrado sin historia aparente tú la exacta inmóvil pura referencia intuimos una carta a su hermana lo dice ahí la invoca voy a seguir van a tener para leer después por sí solos pero bueno voy a pasar al otro libro este epitafio esto es hoy algo perdido brilla el césped cae una hoja y es como la señal esperada para que vuelvas de la muerte y cruces con resplandor y silencio de estrella mi memoria de valses y otras falsas confesiones yo decía no es una poeta confesional y lo dice en su título por supuesto falsas confesiones ejercicios miren estas formas yo nombré a Pizarnik y hablé de árbol de Diana bueno en árbol de Diana Pizarnik logra justamente una condensación extrema del poema dos tres cuatro líneas y yo creo que acá hay un eco hay un eco calculo que los estudiosos habrán hecho las estudiosas de la poesía habrán hecho alguna relación entre Pizarnik y en esta forma y creo que estos ejercicios son una forma de arte poética podemos ir uno a uno viendo qué dice sobre la poesía o las posibilidades de la poesía un poema como una gran batalla me arroja en esta arena sin más enemigo sin más enemigo que yo yo y el gran aire de las palabras claro yo vuelvo a leer esto y siempre me parece el eco de Pizarnik que habla del combate con las palabras voy a traer la marca que hice en el libro porque si no dicho de memoria ya voy a quedar mal hay un poema posterior a el de Diana pero de estos años más o menos de los 60 de los trabajos y las noches del 65 muy contemporáneo que dice del combate con las palabras ocúltame y apaga el furor de mi cuerpo elemental del combate con las palabras esa es la tarea del poeta de la poeta de quien escribe un poema como una gran batalla el campo el campo la pelea con las propias palabras con la materia que uno usa con su propio lenguaje miente la nube la luz miente los ojos los engañados de siempre no se cansan de tanta fábula tres terco azul ignorancia de estar en la ajena pupila como Dios en la nada pienso en alas en fuego en música pero no no es eso lo que temo sino el torvo juicio de la luz Juan y también ahí en este número 4 el tema de la puntuación sin nada esto es algo que es novedoso en ella además de la condensación la elisión solo está en mayúscula el primer el artículo un y luego elide todo signo de puntuación las comas trabaja por suxtaposición nosotros no perdemos el ritmo no es que porque no tenga un punto porque no tenga coma no porque tienen clara conciencia de la juxtaposición de verso a verso pero está muy bien como prescinde de eso bueno formalmente ella va a variar es una búsqueda a mí me interesa mucho esos poetas que no no se fijan en una manera en una forma y la repiten la repiten sino que puede ir como eso variando buscando cada poema cada ciclo poético tiene su forma la que le demanda digamos y aquí vamos con unos breves por ejemplo acá vemos como hace lo mismo en el siguiente no historia puedes contarme cualquier cosa creer no es importante lo que importa es que el aire mueva tus labios o que tus labios muevan el aire que fabules tu historia tu cuerpo a toda hora sin tregua como una llama que a nada se parece sino una llama me voy acá me voy a canto villano y así puedo avanzar estos son breves también salvo canto villano que es más extenso a la realidad pero a la realidad y te rendimos diosa el gran homenaje el mayor asombro el bostezo acá hablamos de la ironía del humor el niño la realidad como ese peso que a la literatura se le vuelve pesada y sobre todo a la poesía pesada identikit sí la oscura materia animada por tu mano soy yo y canto villano y de pronto la vida en mi plato de pobre un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato observarme observarte o matar una mosca sin malicia aniquilar la luz o hacerla hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío rubens cebollas lágrimas más rubens más cebollas más lágrimas tantas historias negros indigeribles milagros y la estrella de oriente emparedada y el hueso del amor tan roído y tan duro brillando en otro plato este hambre propio existe es la gana del alma es el cuerpo es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne me aculpa ojo turbio me aculpa negro bocado me aculpa divina náusea no hay otro aquí en este plato vacío sino yo devorando mis ojos y los tuyos que hermosura acá también golpea Vallejo es un poema muy es complejo es críptico por momentos nos lleva se vuelve opaco y ahí acá el eco de Vallejo también está en este plato de hambre ahí me suena Vallejo también Curriculum Vitae este es uno de mis preferidos amo este poema digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera que no bebiste el vino de la victoria sino tu propia sal que jamás escuchaste víctores sino ladridos de perros y que tu sombra tu propia sombra fue tu única y desleal competidora ejercicios materiales ideas elevadas sobre una escalera tuve a Dios bajo el martillo combinación divina el blanco el negro y el rojo de la sangre redentora recién derramada el crimen nos salva de estos trances que nos obligan a trepar hasta el último del año el vértigo nos acerca la oscuridad nos protege estamos cada vez más próximos tenemos la lengua dura los devoradores de Dios de ese Dios que crece cada noche con nuestros pelos y uñas de ese Dios aplastable perecible digerible iluminación o ceguera clavar una mosca con un solo golpe de hierro en la pared más blanca recuerden cómo se llama este poema ideas elevadas para terminar con un hecho doméstico y banal casi matar una mosca del libro de Barro voy a leer el primero esto son son como prosas poéticas están más cerca de la prosa no respeta el corte de verso como en los anteriores la mano de Dios es más grande que el mismo su tacto enorme tañe los astros hasta el gemido el silencio rasgado en la oscuridad es la presencia de su carne menguante resplandor difunto siempre allí siempre llegando revelación balbuceo celeste día cerrado es el dueño de su mano más grande que él bueno ahí tienen para entretenerse bueno voy a leer voy a leer este porque habla de la poesía poemas objetos de la muerte eterna inmortalidad de la muerte algo así como un goteo nocturno y afiebrado poesía orina sangre muerte fluyente y olorosa gran oído de Dios poesía silenciosa algarabía del corazón de concierto animal este que es muy simpático felizmente no tengo nada en la cabeza sin unas pocas ideas equivocadas por cierto y una memoria sin tiempo ni lugar nada para poner nada para dejar sino huesos cáscaras vacías un montoncito de cenizas y con suerte algo de polvo innominada nada en lo que fue mi cabeza y bueno nos vamos a ir del falso teclado su último libro vamos a ir con striptease quítate el sombrero si lo tienes quítate el pelo que te abandona quítate la piel las tripas los ojos y ponte un alma si la encuentras bien hasta aquí hasta aquí hasta aquí he llegado hasta aquí he llegado acá hay comentarios en el chat en Paula dice la luz miente que poderosa y tremenda confirmación de la imposibilidad de ver claramente muchos juegos de luz de sombras de cegueras de ojos vacíos Amalia dice canto villano con el sentido de los heraldos negros de César Vallejo gracias por la selección de poemas leídos peruana peruana en California gracias claro totalmente que están los heraldos negros ahí por supuesto sí sin dudas ahora sí pueden comentar pueden abrir los micrófonos este es el momento que tenemos un ratito para hacer preguntas intervenciones comentarios impresiones gracias por los mensajes que voy espero que que no se hayan aburrido quienes descubren por primera vez a Blanca Varela que la sigan leyendo van a tener algunos poemitas más en la selección eso que se enamoren de Blanca Varela que lo merece sí sí Carolina muchas gracias quería darle las gracias gracias a Juan Fernando por tan brillante exposición gracias sobre sobre esta descripción de la vida y obra de Blanca Varela de sus su poesía que es fenomenal que que a todos nos siempre nos nos asombra y y y hace volar nuestra imaginación y y yo quería preguntarle algo él él ya mencionó un poco lo de la influencia de de Octavio Paz pero yo leí en algún momento una una carta que ella le escribe a 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 julio cortazas le responde no y y se nota que es una carta muy muy personal muy con mucha cercanía a eso voy no y y ella le dedicó luz de día o sea fue eso fue como a mediados de los sesentas no entonces yo quería saber del punto de vista del del trabajo de la obra y y de la vida de Blanca Varela porque no encontré mucho de de esta relación tan interesante con con un escritor tan tan renombrado con este escritor argentino tan renombrado bueno de alguna manera Octavio Paz y y Cortázar que también fueron amigos y fueron como bueno primero que se conocen en París con Cortázar claro iba a decir esto al al instalarse Cortázar en en París también es un poco al igual que Octavio Paz son un poco como se dice anfitriones de quienes vienen digo por supuesto con este con estos escritores tienen vínculos muy cercanos pero porque son una comunidad latina en definitiva por más que desarrollan piensen que además son escritores que no abandonaron su lengua para escribir y a instalar Cortázar muere en Francia pero sin embargo sus textos fueron siempre escritos en castellano al igual que Octavio Paz no cambiaron la lengua que es una experiencia posible también el caso de Octavio Paz era un diplomático pero quiero decir fueron buenos receptores vuelvo a esta relación de Octavio Paz con Blanca Varela y con Pizarnik y también la relación de Julio Cortázar con Pizarnik así que me imagino porque no tengo ni el conocimiento ni la certeza de que hubo ahí como una especie de habría una como una comunidad que se verían y se leerían Cortázar llega cuando ya Blanca Varela está en París en los 50 Acá hay otras intervenciones Interesante igual la mención no me no lo recordaba así tan puntual pero le agradezco la mención No por nada interesante gracias Carolina nos escribe desde Brasil desde Brasil nos dice soy estudiante del doctorado de Brasil y estoy escribiendo mucho sobre su tesis sobre Blanca Varela trabajo con ella para mi graduación y la idea de divulgar su excelente poética en Brasil Rosana acá te dice aburridos no para nada Juan muchas gracias por esta excelente presentación agradecerles a todos a cada uno que más Jaime perdón por esta exposición tan dinámica aburridos para nada así que no sean aburridos todavía todavía hay mucha gente en las salas y un poco la idea de estas charlas como siempre les digo es disfrutar pasar un rato disfrutando de la poesía disfrutando de las letras disfrutando del arte y también poder empezar a tener miradas diferentes uno cuando leía a Blanca Varela sin tener un poco todo este contexto qué pasaba en los 50 con quién estaba entre hombres escribía entre mujeres como las uruguayas del 45 qué es lo que pasaba de algún modo contar esta historia de las poetas y sobre todo las mujeres en Latinoamérica entusiasma mucho para seguir leyendo y un poco esa es la idea hacer esta invitación a nuevas lecturas y mejor si no se aburren chicos mejor si no se aburren perdón me quedé pensando Caro y digo a veces nosotros bueno también cuando tenemos la posibilidad de estar frente al consul a un diplomático es importante desde por supuesto desde el consulado de Perú en Toronto promover la traducción de Blanca Varela al inglés y al francés en un país como Canadá creo que eso es importante una tarea que si les compete a los servicios diplomáticos promover así como también la literatura canadiense en el resto del mundo y en castellano me parece que es una buena una buena tarea como para que la obra digo en este caso porque hablamos de Blanca Varela porque pensaba en lo que dice la estudiante brasilera que es como ver la posibilidad de traducirla al portugués y que es muy importante tiene mucho yo creo que hay muchos puntos de contacto con otros otros y otros poetas brasileras así que bienvenidas siempre esas traducciones total y vos sabés que nosotros lo invitamos a Ítalo para que disfrute un rato y lo llenamos de trabajo tiene que ver las traducciones es la última vez que viene sepan que este no me levanta el teléfono más chicos acuérdense me deja fuera pero es verdad de esto se trata un poco de que la difusión de nuestras letras latinoamericanas acá en Canadá sea accesible hoy en español pero también pueda ser accesible en otras lenguas y que se difunda o sea y que se difunda específicamente y fíjense que el caso de Octavio Paz de todos estos que fueron diplomáticos como dices Juan cuánto cuántas grandes figuras grandes estudiantes han marcado las carreras y realmente el despertar porque si no hubiese sido por Octavio Paz que casi a la rastra le hizo publicar no sé cuál hubiese sido la historia digo tiene una responsabilidad muy grande chicos es así si me permites no sé si me escuchan si perfecto se escucha se escucha si este no lo que dice que es muy cierto y y yo aquí quisiera abrir un poco el espacio porque precisamente si bien nosotros somos consulado del Perú acá en Toronto somos una entidad oficial que representa a un estado ¿no? felizmente también y acá tengo a Rosa María luz en pantalla nos nos apoyamos de instituciones que justamente no son gobiernos son son entidades de la sociedad civil organizada y aquí en Toronto también la tenemos como el patronato de las artes del Perú en Toronto y tenemos otras asociaciones culturales que justamente tienen en sus en las instituciones de Canadá y de Toronto en este caso en particular como lo son las universidades que todas o casi todas tienen una unidad o una facultad donde hay estudios latinoamericanos y ¿verdad? entonces aquí justamente es donde podemos sumar esfuerzos porque cuando viene de una entidad oficial de un gobierno a veces no tiene tanto eco como cuando viene de instituciones verdaderamente genuinas en el sentido que vienen de la sociedad civil organizada sale desde la comunidad exactamente y le da mayor peso mayor contundencia mayor legitimidad al pedido pero nosotros obviamente estamos llanos siempre a colaborar con todos ellos porque sí felizmente acá en Toronto tenemos una comunidad peruana sumamente activa y que trabaja en distintos frentes y la arte y la literatura y la cultura en general es uno de los estandartes de Perú aquí en Toronto así que yo recojo estos comentarios Juan Fernando mismo tuyo Carolina de sí poder pasar a la acción también y poder difundir más nuestra literatura latinoamericana en general gracias muchísimas gracias perdón caro si me permite ya para empezar primeramente he disfrutado al máximo este encuentro lindísimo gracias Juan Fernando gracias caro no solamente es el escuchar a un conferencista sino es el sentir el sentir en este caso literario el interés es la emoción que hemos podido disfrutar en esta hora llamémoslo así insisto la literatura alimenta la literatura nutre así como otras vertientes del arte entonces hemos aprendido en conjunto hemos crecido juntos la noche de hoy estoy sumamente agradecida por ello igualmente Carolina bueno Ítalo ya sabe que tiene todo el apoyo del patronato de las artes del Perú permanentemente igualmente me brindo para todo lo que pudiera ser útil en cuanto a promocionar y desarrollar la literatura en español en español que es tan importante proteger nuestro idioma y que luchemos por el buen uso del idioma porque tenemos los ataques unos ataques espantosos que duele el alma y dicen no esa es la modernidad y eso es lo que la gran mayoría habla y hay que entrar en eso además esto de la lengua cada año va introduciendo en el idioma unas palabras que Dios me perdone pero la verdad que son espantosas Dios perdón no te preocupes Juan Fernando una inquietud para terminar en Puerto Supe en el momento en que lee eso hemos leído el que ocupa esa rama vacía el que no quiere ver la noche yo lo considero como no masculino per se sino el ente el ente que todos y cada uno de nosotros somos entes vivientes que sentimos y que nos afecta la realidad de una o de otra manera entonces bueno es una súper aceptable esa lectura de verdad puede ser claro a mí me parece que hay algo como una elisión del sujeto poético digamos no aparece una marca femenina una marca claro 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 en ese verso podemos aceptar también la posibilidad de que sea un ente gracias por esa observación nunca son certezas lo que yo digo sino que son intuiciones y a veces puedo por supuesto como bueno pero la idea es compartir justamente este tipo de cosas antes de cerrar va la última preguntita cortita Juan que preguntan podrían expandir un poquitito sobre el efecto de París en los poemas en los poetas como César Vallejo en los poetas yo vi la pregunta de Jaime y agradezco pero eso da para de verdad prometemos otra prometemos otra charla París a principio de siglo era una fiesta el eje París a principio de siglo influye o es de una marca en casi toda la cultura latinoamericana había que irse a París para tener un reconocimiento o para ver qué era lo que estaba pasando esto se mantiene durante muchos años después el eje se corre será Londres y después será Estados Unidos y Nueva York digo en el arte en general para no hablar solo de la literatura pero digo por supuesto que con Vallejo y su yo moriré en París con Aguacero por supuesto que nos da para para poder tener otra charla sobre César Vallejo y París en general eso como un lugar de sí como una fuente de de inspiración un poco como una marca en toda la cultura latinoamericana pero da en serio para no responder muy livianamente sino para ahondar en esa pero vamos a retomar el guante no te preocupes soy Amalia en California nada más un minutito para primeramente agradecer a todos ustedes al consul lo felicito porque yo vivo en Sacramento que es la capital de California un estado con mayoría de población que hablamos el castellano y siempre hay las luchas de culturas pero y me acerqué muchas veces al consulado en San Francisco para colaborar contribuir y pero nunca recibí una respuesta lo felicito porque usted está dando un modelo que se puede replicar en otros consulados le agradezco muchísimo y justamente voy a tratar de decirlo yo he trabajado en con profesora de español que le hicimos acá en la secundaria y también en los colegios previos al preuniversitarios he tenido que hacer bastante lucha para mantener la calidad y como dice la selección de qué libros y qué producciones les podemos ofrecer a estos estudiantes para que valoren empezando por valoren y después para que gusten y yo quiero decir que queda queda muchísimo para presentar gracias a ver en otra oportunidad dentro del marco político recordemos que en el 50 Perú estaba pasando por un un gobierno de bueno eran las dictaduras las rebeliones y muchos muchos artistas literatos iban salían a Europa porque era buscando una luz entre esa oscuridad que llegaba los cambios de organizaciones sociales las clases las clases presionantes las otras sociales la industrialización o sea que Blanca Varela vivió en una época increíble y le agradezco muchísimo por nos dar una luz y ahora inclusive la amo más me parece muy bien así que todos ahora a leer Blanca Varela así de tirano es este grupo hay un montón de felicitaciones un montón de saludos a los que agradecemos de corazón Gilda dice Blanca Varela es para mí su poesía es cautivadora a veces contradictoria y sorprendente me envuelve en una atmósfera única me hace sentir extasiada y partícipe de su dolor y sus sentimientos más profundos un orgullo que representante de poesía escrita por mujeres en Perú gracias a todos y a cada uno por los mensajes dejo el último mensaje parroquial para el próximo encuentro inspiradas es el 25 lunes 25 vamos a ir con la última charla sobre narrativa y poesía uruguaya vamos a tener Juan José Morozoni y una novedad para los que están en Argentina que queremos compartir con Juan que hemos sido invitados por la Embajada de Canadá en Argentina para participar en la Feria del Libro de Buenos Aires así que inspirada se va unos días para la Feria del Libro a seguir hablando de literatura en este caso de literatura canadiense con una entrevista Nicole Brossard hablando de poesía así que eso para mayo pero bueno nos esperamos en el próximo encuentro el día 25 a todos y a cada uno Rosa María Italo Juan y a todos gracias por estar con nosotros por acompañarnos por compartir este espacio entre casas entre amigos para disfrutar poesía latinoamericana que todos llevamos en el corazón hasta la próxima a todos gracias gracias mil gracias mil gracias 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 por acompañarnos gracias gracias